Enteramos el día jueves que un talentoso artista, quien fue el cantante emblemático de Los Forasteros, Carlos Márquez, los amigos, los llamábamos Carlitos, se nos fue, se fue para ocupar un lugar muy especial de esos músicos que dejaron huellas. Por eso queremos acompañar a la familia y también a sus fans. Y nosotros, en Pasión, lo recordamos así. Lo mejor para vos, Carlos y Los Foras, para toda mi gente de la diosa, como siempre. Un abrazo. Arriba, Pasión. De una manera estúpida, te has burlado de mí. De una manera estúpida, te has reído de mí. En mi propia cara, ante mis propios ojos, por un amigo del alma, ¿será que no te importó nada? Tendría que llorar por ti, y me río como un loco. Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río, me río. A ver, arriba, y vuelvo con más amor. En tu cultura, y los foras. Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. No permitas que nadie te venga a decir otra cosa, porque no necesito la gente que odia, que toca la gloria. Solo que yo aceptamos el viaje, desde que nos conocimos, que venga el mundo a juzgar al que ama, a quien necesitabas. Y que no tienes remedio de hacer lo que nos esperaba. Respira lento, regresa al tiempo. Yo de amarte, no me arrepiento, lo que vivimos, fue tan sincero. Cuanto te quise, cuanto te quiero, cuanto te quiero. ¡Viva! ¡Viva Jimmy López! ¡Vaya mozadas! ¡Hola Juan Guzmán! ¡Viva Jimmy López! 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 ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo te di, te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor. Que más quieres de mi, mi vida te la di Porta solo un minuto, porta solo un poquito De tu gran pasión Y todo para que, para que tanto amor Para que ilusionaste, para que enamoraste A mi corazón Y todo para que, al final yo perdí Pero no me arrepiento, si en cada momento Me hiciste feliz ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias!